Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un nuevo vídeo Un leyendo comentarios de suscriptores número episodio 3, que puede ser 4, no tengo ni idea Pero bueno chicos, antes de empezar voy a explicar más o menos en que consiste esta serie La cual hay muchas personas que han llegado a uno de mi canal, han llegado muchas personas que se han suscrito a mi canal Y por eso algunas veces pues dirán, este vídeo que es vos, ¿qué estás haciendo compañeros? Pues bueno chicos, os explico, es un vídeo bastante simple, el cual los vídeos que tengan tantos comentarios, ¿vale? Pues yo hago un leyendo comentario, en este caso chicos toca, bueno, os respondo en directo en este vídeo Y podéis salir en el directo, en el vídeo, perdón, en mi canal, y bueno, pues os respondo con totalmente sinceridad Y me puedo explayar bastante, ¿vale? De verdad, hay mucha gente que ha apoyado este vídeo, les ha gustado muchísimo, así que pues aquí de verdad, muchísimas gracias a todos Voy a seguir con esta serie, obviamente lo que me hace falta solamente es que muchos vídeos tengan muchos comentarios, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer Black O2 Rematerializado Un vídeo que subí, si no me acuerdo mal, el 3 de diciembre de 2018 Sí, chavales, ha pasado mucho tiempo, tiene 99 likes y 9 dislikes A ver si es quien es el que llega a los 100 likes Y pasa una captura de pantalla y me la pasa por las redes sociales Por cierto, las redes sociales las tenéis abajo, la descripción, Twitter, como Instagram, como mi página de Facebook Y bueno chicos, sin más dilación, vamos a empezar que aquí me enrollo muchísimo y no tengo ganas de enrollarme Chavales, Black O2 Rematerializado, un vídeo que la verdad lo petáis, os gustó muchísimo Espero que lo veáis por si acaso tenéis curiosidad Y vamos allá chicos, vamos a bajar del todo, vamos a bajar lo máximo posible Tiene 30 y pico comentarios, por cierto, el próximo vídeo que haga de leyendo comentarios Se da del setup de mi habitación, el cual lo subí el 31 de diciembre Y ¡buah! Increíble chicos, increíble, muchísimo apoyo y muchísimas gracias a todos Pero bueno, empezamos con MariDemon que me pone GG Muchas gracias compañeros, MariDemon, a tope Yo también os voy a responder, GG, willplay, ¿no? Eso es lo que se pone así, a tope, ¿vale? Yo también os respondo, ¿vale chavales? Aparte de escribirlo, depende también de lo que escriba, ¿vale? Porque os puedo responder, como os puedo escribir, dependiendo de cómo me salga, ¿no? Por Dios, muchas gracias compañeros, eres un crack Nuestro amigo Ángel nos dice, gran vídeo búho, muchas gracias Es un vídeo que me, bueno, pues me resultó, por así decirlo, un poco complicado A la hora de comentarlo tenía que estar, no estaba estructurado, no estaba apuntado El guión que tenía que hacer, porque no me gusta, porque sale como muy robótico Me gusta salir de lo que me salga, de lo que me sube de la cabeza ese vídeo Pero he de decir que estuvo muy chulo cuando terminé de editarlo Me empecé, empecé a escuchar, a grabarme, perdón, a grabarme, no A escuchar ese vídeo que había grabado para ver cómo había quedado Y la verdad es que me gustó mucho esos resultados Madre mía, qué videazo, muchas gracias Eduardo, eres un puto crack Mister Lalo, buen amigo, muchas gracias con su coronita, el fuerza Y los dos de aquí, puto amo, muchas gracias a ver, un salito muy grande Mirko Díaz, eres el mejor búho, gracias chicos, os voy a poner las gracias a todos Por supuesto que menos tío, que me estéis respondiendo Yo siempre intento responder a todos chicos, intento responder a todos los comentarios obviamente Porque, bueno, pues ya que vosotros tenéis, dedicáis un pequeño tiempo a mi canal A escribir un comentario, aunque sea simple, aunque solo pongáis buena, buen vídeo, like, lo que sea Yo os tengo que responder, sí o sí, porque si no me siento mal y no os quiero, chicos Nuestro amigo Manuel Farr nos dice, ojalá los rematelizasen Ojalá compañeros, ojalá Que en NC, qué lugar, no entiendo eso, pero bueno, te doy un like y un me gusta siempre, ¿vale? Dos en el vídeo, un salito para Lee Swider Hermanos, eres el mejor, muchas gracias a Craft, eres muchas gracias, bro ¿Vale? Muchísimas gracias a todos chicos por los comentarios de verdad De verdad, sinceramente se agradecen un montón ¿Vale? Diego Torreno dice, ojalá estuviera rematelizado Sería la polla, pues la verdad que sí chicos, molaría un montonazo Espero que cuando Treyas le toque, que todavía quedan dos años, obviamente Pues me encantaría que tocasen y que pensaseis por lo menos en decir Ostras, vamos a rematelizar Black Ops 2 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe chicos? Yo lo creo que para la Play 5, Buo, nuestro amigo anime Fan World nos dice Yo creo que para la Play 5, la Play 5 como ya sabéis, muchos me han preguntado sobre la Play 5 No tengo ni idea, pero yo propongo que creo que va a salir sobre 2020 Sobre 2020 más o menos ya va a empezar a salir rumores O a finales de 2019 empezaran a salir rumores, los cuales luego empezarán a salir imágenes de filtraciones, etc, etc, etc Yo creo que sí, ¿vale? Así que un saludo muy grande para Niven Fan World, para Ticotover también, os quejolá saquen Black Ops 2 rematelizado Sinceramente, ¿vale? Nuestro amigo José Gamer me dice Mira vos, si coges el rematelizado en este juego, monta una fiesta y te invito a ti a todos Madre mía, compañeros, tomo nota, ¿eh? Yo tomo nota sobre eso, José Gamer Por cierto, José Gamer es un patrocinador del canal Y es un crack, es un crack, es un crack, chicos Pero bueno, a ver, nuestro amigo Joel Torres Húmeda me dice Si pasas donde el artículo 13, podrías apuntarte los y traer a tus seguidores más fieles Porque en algún caso retirarán ese artículo Poder contestar con nosotros para ver tu vídeo Gracias, muchas gracias Joel Torres Y cuando ya sabéis, chavales, supuestamente Iba a caer lo del artículo 13 Que aún no se sabe, sinceramente, sobre qué va a pasar Y que no sé qué ha pasado todavía Porque no sé si se ha votado o nada Pero era para 2019, enero de 2019 No sé si se tiene que votar ni nada Pero bueno, Joel, soy tú muy grande Ya sabéis, me podéis seguir por las redes sociales Twitter, como Instagram, como Facebook Y también el canal de Discord que lo tenéis en la descripción siempre, ¿vale? Chavales, un solito muy grande, Joel Y bueno, pasamos al siguiente Que por cierto, a este hombre le han respondido Ah, este le he respondido yo, vale, perfecto Ángela Petri me dice Hola, bu, te pregunto si sigue vendiendo el blanco doll En lugar de comprar juegos en tienda Pues sí, compañero En Ángela Beatriz Obviamente existen lugares En los cuales todavía venden Call of Duty Black Ops 2 Es complicado de encontrarlo He de decirlo Es muy complicado de encontrarlo Pero si tienes paciencia y tal Puedes conseguirlo sin ningún problema La verdad, estoy grabándome, ¿no? A ver si estoy aquí como papelita Perfecto, estoy grabando Pero bueno, sí Tienes que buscarlo muy bien Puedes buscarlo quizás por Amazon Quizás lo mejor está por ahí Paypal Ay, perdón, Paypal no Va y a lo mejor te lo puedes encontrar O de segunda mano Que personas que quieran vender ese juego O por tiendas Bueno, que son artículos de segunda mano Que por ejemplo Game, ¿vale? Por ejemplo Pero bueno Ángela Espero que tenga suerte Y encuentres el juego Por supuesto A ver Venom nos dice Estaría muy bien el mapa de crucero En el Black Ops 4 Como en la aventura de noche El mapa de... Bueno, sí La verdad que sí Que el mapa de Hijack Que sale en Call of Duty Black Ops 2 Pues me gustaría muchísimo Que lo hiciesen en el mapa Que lo rematerializasen Para Black Ops 4 Como ya sabéis El mapa de Hijack El barco Lo han metido en el modo Black Ops Que ya sabéis Que es el Battle Royale Y está chulo La verdad He jugado poquito al Black Ops Pero no me llama tanto atención Sinceramente Me gusta mucho más online Lo que pasa es que Muchos de vosotros Me pedís Black Ops 4 Black Ops 4 Yo subo poquito a Black Ops 4 Porque veo que no apoyáis mucho los vídeos Que no ponéis muchos likes Etcétera Digo, a lo mejor Es que no les gusta tanto Black Ops 4 A mis espectadores ¿Sabes? Digo, a lo mejor No les atrae No les gusta tanto Y por eso no subo Lo que suele decir Asiduamente Black Ops 4 ¿Vale? Pero si yo a lo mejor Subo un vídeo de Black Ops 4 Espero que lo apoyéis Y que os guste Y aún así Podré seguir Siguiendo Perdón Subiendo Black Ops 4 Y por supuesto Directo Aunque hace tiempo Que no subo Black Ops 4 ¿Vale? Yo diría que pongan Un millón de mapas Zombies Pues no estaría mal Compañado Por cierto Un saludo para Beno Para Ángela Catriz Y para Geray Por esos comentarios Joel Torre Me dice otra vez Estaría guapísimo Que hicieses eso Vídeos buenísimos Muchas gracias Joel Un saludo muy muy grande Tío Mister Locaso Un vídeo de todos tus juegos De PG3 en físico Y digital en like Para que lo vean Muchas gracias caballero Y sí Mister Locaso Me lo digite Creo que también otra persona Por Twitter Perdón Por Twitter No Por directos Y lo voy a hacer Lo que no sé Es cuando lo voy a hacer ¿Vale? Porque ya sabéis Que el tiempo Lo tengo muy justo Hoy mismo estoy grabando El 13 de Enero ¿Vale? Estoy grabando un domingo El cual este vídeo Lo voy a tener Justamente el lunes que viene O sea El mañana ¿Vale? Lo voy a tener Quiero grabar más vídeos hoy Ya que tengo más tiempo libre Quiero grabar unos cuantos vídeos Para tener esto preparado Durante la semana Así que chicos Muchas gracias Por ese pedazo de comentario Robert Alica me dice Mejoraría el cuchillo de combate Que es falsísimo Lo de reconectando al grupo Es odioso Solucionar el bug del sonido Y poco más En cuanto a aspectos negativos De este juego Tenía un modo liga perfecto Almas equilibradas Pies en el suelo Camuflaje En mapa En resumen Si traía de Si remostrisas en Black O2 Por mi parte Solamente podría decir Todos mis putos dineros Efectivamente Yo creo Yo creo que sería el comentario De momento El mejor comentario Vamos a responderle tío Creo que ha sido El mejor comentario Que he visto hoy En este vídeo chicos Pero sí La verdad que sí Tienes toda la razón Robert El cuchillo es muy malo El reconectando al grupo Es odioso Porque tarda muchísimo Y el modo liga Es putamente perfecto Espero que el modo liga Lo copien en Black O2 Ya sabéis que ya mismo Vamos a meter modo liga A finales de 2019 Perdón A finales de enero de 2019 Van a meter modo liga En Call of Duty Black O2 Lo jugaremos Por supuesto Ya ves loco Nuestro amigo Glery84 Ya ves loco Estoy contigo Muchas gracias Glery Nuestro amigo Trex Trex nos dice No van a poner Retromilidad Por una gran cantidad De mods De PC3 Y si se cruzan Estas dos plataformas Como son PC3 y PC4 Sería casi la misma La máxima perdición Del juego Podría ser La verdad Podría ser No Es decir que Ya mucha gente Ahora mismo En 2019 Las navidades han pasado Muchas veces han comprado La Play 4 Y es verdad que mucha gente Se ha pasado a Play 4 Black O2 Están un poco Abandonados Chicos Así que bueno Yo haré un video Respecto sobre eso Habla de una Repetición No recomiendo Mirar Lo cual Ya hay en Gizvo 360 Y bueno Efectivamente Gizvo también Lo hace muy bien Nuestro amigo De Shark Explica ahí que Gizvo 360 Y Gizvo 1 Microsoft En general Ha hecho La retro Tío No sé que coño Me pica tanto Lo mocho Ha hecho la retro Comparabilidad Y está muy muy bien Porque bueno Pues con una Lo que viene siendo Con una de estos De Bueno De Coño Me saldrá el nombre Por Dios No me sale el nombre Por Dios Lo que viene siendo Contener una Consola nueva Puedes jugar A un juego antiguo ¿Vale? Me he hecho Un poco Porque está todo Así está hackeado ¿Vale? Nuestro amigo Nofu A ver que nos dice Por cierto chicos Aquí tenéis mis videos ¿Vale? Los cuales os podéis pasar Bueno Algunos videos Algunos son de otras cosas También de las cosas Que veo Pero bueno No sé por qué No sé por qué sale ahí Pero bueno Santiago Velázquez Dice Subo un video De Encarao Pero un zombie Lo subiré No te preocupes Compañeros Nofu nos dice ¿Por qué no hacen un juego Que reúnan a todos los personajes De todos los code bro? Sí chicos Pues hay un Call of Duty El cual De Char También lo menciona ahí El Call of Duty chino El cual pues Hay todas las cosas Todos los Call of Duty Metidos en uno Y puedes jugar online Perfectamente ¿Vale? Loco gamer Y sé que grande eres Vua A mí también me gustaría Que este Black O2 En PS4 Sería la mejor idea Pues yo creo que también Chicos Yo también Yo por eso hice este video Básicamente también Por mi opinión Y por la vuestra ¿Sabes? Es lo que yo quiero saber ¿Vale? Primero online Todo te quiero Muchas gracias Masic Draw Y un saludo muy muy grande Chicos A ver Jimmy Crass nos dice Yo estaba buscando por internet Con dos remasters de ofertas Pon el título Y me lo mencioné Pero prefiría Black O2 remasterizado Yo sinceramente Prefiero Black O2 remasterizado Sinceramente Hay muchas más personas Que Que han jugado A Black O2 Antes que a Modern Warfare 3 Y Hay muchos más fanboys Por así decirlo Entre comillas Fanboys De Black O2 Que de Modern Warfare 3 Y yo prefería Black O2 Porque es un pedazo de título Es un pedazo de juego Y lo jugaría mucha mucha gente Y quizás 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 Lo digo otra vez Quizás chicos Quizás Se podría Pues a lo mejor Ahora de Bueno pues que Carlos Dutti Surgíe De sus llamas Es increíble Pero bueno Nunca se sabrá Juan Zarraga Me dice Había mucha gente Que soñaba Con la remasterización De Code 4 Y se cumplió Pero vaya Pero no salió Como la gente quería ¿Qué crees Que tendría que cambiar Para que no pase lo mismo? Bueno pues Juan Zarraga Nos pregunta una cosita Que la verdad Que es bastante interesante Ya sabéis Que en los Dutti 4 En Modern Warfare Sale el remasterizado El cual La remasterización No la hicieron muy bien Sinceramente No la hicieron muy muy bien Y eso la verdad Es que Bueno pues No sé Es extraño La verdad Pero en este caso Chavales por ejemplo En Modern Warfare Quitaría por ejemplo Las últimas batallas Todas esas mierdas Que la gente Que la comunidad Se queja Y critica A Call of Duty Por esas mierdas Las quitaría obviamente En este caso Call of Duty Black Ops 2 Hay muy muy Pero muy pocas Por así decirlo Un par de ellas Que me acaban de venir A la cabeza Que sería por ejemplo Lo que viene siendo El tema De Ay me saldrá El nombre tío De las ligeras El daño de las ligeras Y el Ah De la mira Busca Blanco Son dos objetos Dos cosas Que bueno pues Molestan un montonazo Y que bueno Porque te quita Porque las ligeras Revientan mucho Y por supuesto La mira Busca Blanco Es una chetada Vale Pues yo por ejemplo Quitaría esa mira Y las ligeras Las varían un poquito De nivel De nivel de daño Me refiero Y poco más La verdad Que Call of Duty Black Ops 2 Es un pedazo de juego El cual bueno También quitaría por ejemplo El cuchillo Que fuese un poquito mejor Y estaría tal y cual Vale Y un par de armas Que añadiría por supuestísimo Para darle más vida al juego Y eventos Y suministros Y etc Lo que hay ahora mismo Pues igual chavales Porque Black Ops 2 La verdad Que lo bueno que tiene Es que es un pedazo de juego Pero bueno Continuamos a los dos últimos comentarios No sé cuánto tiempo llevo grabando Llevo 13 minutos Espero que os guste el vídeo Por supuesto Héctor Elkara Sube mis armas favoritas En Black Ops 2 Parte 2 Dame con acción y like Si quieres que lo haga Un saludo para nuestro amigo Héctor Elkara 12 Y por supuesto No te preocupes Que lo subiré ¿Vale? Sube mis armas favoritas Tus armas favoritas ¿A qué te refieres Héctor? No tengo ni idea Con tus armas favoritas Pero bueno Yo espero subir vídeos Con Call of Duty De Intento Bien subir Os quiero subir Una pequeña guía De De todas las armas De Call of Duty Black Ops 2 No sé si os gustaría La idea Pero bueno Intentaré hacerlo ¿Vale? No sé Como ya sabéis Como está la situación actual De Call of Duty Black Ops 2 Pero bueno Ya veré que hago ¿Vale? Héctor Elkara Perdón Muchas gracias Por tu comentario Vale Pasamos al último comentario Que es el más tocho Por lo que estoy viendo Ahora mismo Que es The Char ¿Vale? Que pone aquí Comentario destacado No sé por qué pone destacado Pero bueno Vale Si metes armas O modelos de armas Y demás cosas Ya no sería Black Ops 2 Remaster Sería Remake Y no me gustaría Que hagan eso Me gustaría que hagan un Call of Duty Online Como el de China Y que sea para todos Los países del mundo Cruzando consolas PS4 Xbox One PC Juntando las mejores armas De todos los Call of Duty Y mapas Sería Una SM1 Spikishi VS AK47 74U Una M16 Una VS Una M8A1 Sería increíble Pues la verdad que sí Molaría un montón Pero para ello Ya está Nuestro querido Bueno Pues ya estaría Nuestro querido Call of Duty Chino El cual mete Muchísimas cosas Las cuales Pues la gente Le encanta ¿Sabes? La gente le encanta Y bueno Yo en este caso Pues podríamos hacerlo La verdad ¿Por qué no? Pues yo pensaba Que a lo mejor Podrían hacer un Call of Duty Todo en general Obviamente hay mucho tema De copyright El cual tienen que pedir Permiso a las otras compañías Para que cojan sus productos Y sus cosas Y la metes en todo En un Call of Duty Y yo creo que todo sería Obviamente lo que Podríamos hacer Me acabo de dar una idea Y voy a hacer Esto voy a hacer un vídeo Sobre eso De cuál sería mi Call of Duty Definitivo Yo creo que sí chicos Yo creo que sí Pero bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme que os ha parecido Aquí tenéis chicos El Call of Duty Black O2 rematerializado No hombre no es Call of Duty Black O2 rematerializado Es un vídeo El cual os recomiendo Que lo veáis por supuestísimo Que la verdad Que ayuda un montón Y bueno pues ahí Veis mi opinión Por supuestísimo Y ya chicos Espero que os guste Este tema de vídeo Que de vez en cuando Está muy bien Aparte de subir Call of Duty También es bueno Que bueno pues Yo quiero leer vuestros comentarios Que veáis Que yo leo vuestros comentarios Porque yo leo O respondo Aunque sea tarde Pero siempre intento Responderos por supuestísimo Y verdad chicos Muchísimas gracias a todos Espero que os guste Que sigáis apoyando el canal Que os vayáis suscribiendo La gente nueva Por supuesto Y por cierto chicos Por cierto Los lunes Vale Los lunes Bueno supongo que Cuando estareis viendo Este vídeo No se cuando lo voy a subir A lo mejor lo subo temprano O subo tarde No tengo ni idea Pero supongo que lo voy a subir Tempranito Porque Hoy lunes Chicos Hoy lunes Estais viendo este vídeo El lunes Pues hoy lunes A las 7 y media de la tarde Hora española Estoy jugando A cada Duty Black O4 En Twitch Así que chicos Seguidme en Twitch Bastante importante Lo tenéis en la descripción Súper fácil Le dais a navegador Creéis una cuenta en Twitch Muy rápido Os metéis en mi canal Le dais a seguir Y os va a notificar Muy muy bien Y muy rápidamente Porque Youtube No notifica una puta mierda Así que chicos De verdad Espero que os haya gustado Votar un pedazo de like Para que siga esta pequeña serie Lleguendo comentarios de suscriptores Y por supuesto No olvides de comentar el vídeo Porque si veo Algunos vídeos Con muchos comentarios Puede salir En el vídeo Así que chicos Me despido aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós